Hoy está terminando el segundo seminario deportivo en Hotel de Managua que lo inició la ACDN, la Asociación de Juristas Deportivos de Nicaragua en memoria de Roger Mayorga. ¿Has escuchado de Roger Mayorga? Claro que sí, arquero de la Selección Nacional de Nicaragua, uno de los mejores porteros en la historia de este país. Bueno, Roger Mayorga tuvo su fruto en Guatemala, en El Salvador y en Honduras. El momento es que Rolando López, presidente de Fanny Food, con el gran coronista Edgar Tijerino, le dan el premio en vida a Roger Mayorga. Y ya se está tratando de conseguirle una pensión vitalicia. Claro, primera vez en mi vida que me hacen un recibimiento aquí en Nicaragua y les agradezco de todo corazón el haberse acordado de mí. Me retiré a los 38, casi 30 años de retiro. Entonces me imagino que, bueno, usted va a Honduras y todo el mundo me conoce. En Guatemala, en El Salvador, todavía tengo más afición que me conozca que aquí. Aquí creo que solo mi familia me conoce. Envivir. ¡Vamos! ¡Ya!